muy buenas a todos en el vídeo de hoy vamos a hablar de un señuelo que está dando mucho de qué hablar esta temporada en concreto es un yerba y de la marca y kr y el modelo roll es un yerba y que está inspirado en el rudra un yerba y de osp y archiconocido por todo el mundo y muy eficaz de hecho durante los últimos años posiblemente ha sido uno de los yerba y que más diferencias han marcado estamos hablando de un yerba y de 13 centímetros de longitud desde mi punto de vista una medida super polivalente prácticamente para cualquier especie igual agua dulce agua salada el peso si no recuerdo mal estaba en torno a los 23 gramos o algo así es un yerba y en principio suspendido aunque más adelante os voy a hablar algunos detalles y algunos matices sobre esto y luego pues contamos con una gama de colores no excesivamente extensa no sé si son ocho colores pero todos ellos creo que son colores muy conseguidos y que nos pueden aportar alguna cosa diferente entre ellos como ya sabéis a mí no me gusta hablar ni dar mi opinión de productos ni de ningún tipo de material si realmente no lo he probado en el agua el otro estado lo suficiente para poder dar mi opinión puede estar más acertada o menos acertada pero al menos cuando hablo siempre es sobre mi experiencia y sobre las prácticas que he tenido con x material en este caso este señor lo llevo utilizando aproximadamente durante dos meses evidentemente no lo utilizo todos los días ni a todas las horas pero bueno ya es tiempo más que suficiente y lo he probado en diferentes circunstancias para poderos dar algunos detalles sobre el señuelo y también mi opinión personal sobre él las cosas que más me han gustado y a lo mejor las cosas que les he visto algún detalle o algún pero que se le podría sacar en primer lugar hay que decir que es un yerba y que se lanza con mucha facilidad a grandes distancias esto le ayuda evidentemente el peso que ya tiene por sí pero sobre todo las bolas de tusteno que tiene en el interior y el sistema de contrapesos que está muy bien conseguido el movimiento que tiene es un movimiento muy atractivo tiene un gran equilibrio entre los movimientos que el yerba y hace horizontalmente los desplazamientos que hace de un lado para otro y también nos permite el cambiar bastante la acción dependiendo de los movimientos que nosotros le imprimamos es un movimiento muy muy parecido al modelo al que se ha inspirado respecto a la suspensión que hablábamos al principio aunque está catalogado como un yerba y suspendido la realidad es que si tú haces unas pausas realmente prolongadas el yerba y poco a poco va bajando es una caída muy muy lenta no tiene nada que ver por ejemplo a una caída pues realmente que las tienen catalogadas como slow seeking o cosas así o más yerba y tipo para mar si por ejemplo haces una parada de dos segundos apenas a lo mejor puedes notar esa caída pero se hace realmente una parada muy prolongada realmente se ve que el yerba y va muy poquito a poco pero va descendiendo esto es algo simplemente no es ni mejor ni peor pero que creo que es un apunte que es interesante que lo tengáis en cuenta de hecho yo por ejemplo en algunas épocas en concreto me gusta mucho el variar los yerba y que son completamente suspendidos para crear una acción muy parecida a la que este señor lo tiene de manera original en lastrando lo un poquito más o poniendo las poteras un poco más grandes para que justo el yerba y de las paradas bajo un poquito más de cota y a lo mejor llegue a una capa un poquito más profunda otro punto destacable serían las poteras o los triples este modelo viene montado con tres poteras lo que permite perfectamente cubrir toda la longitud del artificial y por lo tanto nos va a ayudar mucho a mejorar el ratio entre picadas y peces que vamos a clavar y también son unas poteras de mucha calidad y además resistentes que están muy conseguidas y muy equilibradas en ese sentido tienen unas poteras que pinchan muy bien tienen mucha calidad a la hora de rápido penetrar el señuelo o enganchar pero además tienen una resistencia suficiente para aguantar luchas potentes y para poder forzar peces grandes en cuanto al precio creo que ronda en torno a los 12 euros o algo así que en relación con la calidad que ofrece me parece que es un precio muy ajustado y por último respecto a los colores como os decía al principio tiene una gama muy interesante de colores podemos distinguir entre colores naturales y algunos un poquito más vistosos como vais a ir viendo y luego también entre colores más mates y más brillantes digamos que emiten más destellos como veis aunque la gama de colores no es excesivamente grande todos ellos son colores pescadores y son atractivos y sobre todo nos pueden cubrir diferentes necesidades en diferentes condiciones o circunstancias en relación con los colores o más bien con el esmalte es quizás el único pero que le podría sacar al menos con las unidades que yo he utilizado realmente no sé si ha sido cuestión de unas unidades en concreto o es algo generalizado porque para eso tendría que utilizar muchísimas unidades y realmente sacar conclusiones pero es cierto que especialmente con los colores que transmiten más brillo que tienen como dos líneas de pintura diferentes que no son mates por decirlo de alguna manera estos colores sí que he notado que a lo mejor con el uso o con algún toque ya en alguna piedra o a lo mejor cuando he cogido algún luz y demás he notado que la pintura es menos resistente por ejemplo que unos yerbais de una gama más alta a lo mejor o algunos modelos en concreto que resisten a la pintura a modo de resumen esto es un poco lo que os puedo decir de este señuelo en base a mi experiencia y al tiempo que lo he estado utilizando en el agua a mí desde luego me parece que es una alternativa muy interesante y si tenéis opción creo que merece la pena que lo probéis al menos y que saquéis vuestras propias conclusiones y a mí desde luego pues bueno ya me ha demostrado que pesca me ha dado buenos peces me ha dado buenos resultados y de hecho no sólo a mí ha habido más de un cliente que encima de mi barco los ha probado en situ y se ha llevado más de una alegría y y y y y